Muchas gracias al presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Y en otras noticias, el Senado le montará especial vigilancia a la controvertida EPS MediMás para exigir mejor atención a los pacientes. Por eso, un grupo de senadores se reunió con directivos de la entidad y les pidió atender las quejas de los afiliados. Allí estuvo Angélica Trejos, del noticiero del Senado. El senador Jorge Iván Ospina aseguró que las presuntas irregularidades de MediMás en la prestación del servicio de salud iniciaron desde su constitución. Esa misma red prestadora de servicios de Café Salud pasó a ser ahora la red prestadora de servicios de MediMás. Cuando estaba en Café Salud, cobraba tarifas muy elevadas por prestar el servicio. Ahora que está en MediMás, ha reducido las tarifas. Y en una proporción, esa propia red prestadora de servicios es la propietaria de MediMás. Es, de alguna manera, un negocio yo con yo. Ante los casos dramáticos de los pacientes que aseguran no recibir una atención integral, el Senado le pidió a las directivas de la entidad explicar cómo avanza el proceso después de tres meses de operaciones. No pueden seguir aumentando las tutelas y no pueden seguir aumentando las peticiones y las quejas si hay una atención a la ciudadanía, como esperamos, con criterios de calidad. MediMás asegura que ya cuenta con cinco proveedores para la entrega de medicamentos y que a la fecha ya tiene firmados 1.212 contratos con IPS, lo que significa un avance del 82%. Le hemos girado a la red prestadora de servicios ya, con corte del día de ayer, un billón de pesos. La Superintendencia de Salud impuso una multa de más de mil millones de pesos a la IPS por no garantizar el acceso efectivo al servicio de salud de 3.238 usuarios. MediMás aseguró que interpondrá un recurso de reposición y apelación.